Bueno, osea, ahora va a dar contra Kuk, ¿cierto? RDSS 62 World Champ Osea, estamos ahora mismo Contra un World Champ Un campeón del mundo Así que, por favor, nene, nuestro Ya hay vídeo, ya hay vídeo Es broma, nene, es broma, broma, nene, broma Oye, 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 no, no, me estoy calentando, eh, me estoy calentando No, no, que tú eres de mecha fácil, era broma Me estoy poniendo cachón, no me estoy poniendo cachón Hostias, hostias, cuidado, eh Al final vas a tener que llamar a Bueno, a ver si era quien Espera que se me lance este washit Oigo No, literalmente ahora te está sacando el tiktok Yo no puedo hacer un doble, si viene un dominus todo idiota Oigo Arme de hostia La llamada idiota, eh Perdóname, ignorante de la vida Oigo A ver, a ver Acá lo toma el que más skill tiene, eh Efectivamente Entonces yo digo que Este está muerto Este nitro va bien por mí, y ese también va a ser mío He pillado tres nitros y me lo ha pelado pero hubo una forma espectacular Oh, que bueno soy, por Dios What an amazing goal No puedo más Gracias, gracias No, todo en el pase Que tiro, después de otra vez que pase Que gol, no puedo I cannot Ah, pelus es donde el césped Porque también La tengo para ti No, voy a atacar Un poquillo la experiencia A ver, la podía haber seguido y llevármela pero Estoy visto ahí Bueno, hemos hecho triple commit, vale, chicos No pongan nerviosos Ya, bueno Y me han robado el boost, vale He sido yo el más rápido del oeste Bueno, y está haciendo un squishy safe Tengo 0 en portería, vale Perfecto Que falso, que no, que falso, eh No, 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 no 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 No, 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 no A ver Era difícil de parar Era difícil de parar No, 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 no Porque eso lo hace un tío con titulito azul Y le sale un pinch para la otra portería Y si no, es que tener el título azul Se da ventaja La poderes completamente Pues eres un ignorante No, ignorante eres tú Toma, toma Claro que tuyo está defectuoso Y gano Hala ¿Cuál de los tres que tengo? A ver Todo Ah Pues gana tú uno Para que te den poderes, bro Toma, toma Ya, eso intento Esto es bonito, eh No, no, aquí me llaman malo Y estoy flipando Yo no te estoy llamando malo No, me has llamado defectuoso No te he llamado defectuoso Se lo he dicho a los títulos que tienes Izquierda Sí Tuya Toma, toma a mí Nene, que te está comiendo la tostada a Cookshir 97, bro De verdad, eh Este es el que invento el pinch Bueno, fue el primero que lo hizo en Profesionales ¿Quieres que le meta un pinch al creador de Cookshir? Mira, ya iba Sí Al creador de Cookshir Al creador de Cookshir, ¿no? Al creador de Cookshir A un pinch al creador del pinch, bro Yo le meto un doble toque mejor De verdad, que performance estoy teniendo con los pases calidad Medio, gol Me he matado a Cookshir Me he matado a Cookshir Sí, ya Me ha pasado un pase Vamos, me ha pasado un pase A ver, ese lo agarraba Justin, eh Y decían doble toque Ya, pero es que estamos hablando de Estamos hablando de Torres 8232, no de Justin Charles Estamos hablando de... De Don Pablo, no de Justin ¿Sabes? Don Pablo Claro, como yo no soy Justin ¿Vol? No lo doy ¿Medio? Sí No, le están leyendo, son perfectos, eh Están reading, reading like a book Coño Como no va a que... Uy, puede, puede, pero no Sí, sí que puedo, quita Déjame el boost Era broma tuyo Yo te lo diré Tócalas, eh Tócalas, que te marcan Claro, claro Que te paque, por favor No pasa nada Una ayudita así tonta Hostias, estoy atrás, no os preocupéis, soy portero Una ayudita de un torrón No tengo boost, eh Va muy bueno, va muy bueno Tengo cero, tengo cero Va por atrás Te va a otra He hecho lo que he podido con cero Oye, pues porque no hay nadie ahí No sé, a ver, si fuéramos cuatro jugadores Quizá habría alguien ahí Eso era un espectáculo, la verdad Lo que pasa es que es bueno eso ¿Qué has tu, nene? ¿Pero dónde está, nene? Nene, es tuya, es tuya Estaba ahí pillando en medio, ahí No sé qué está haciendo No, no, no hay calls, no hay calls Estamos hablando ahora de un vídeo de un millón de visitas No entiendo, chavales Más concentración, por favor Tuya, eh Tuya, tuya Izquierda, nene Ya me, ya me cableo No, 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 yo estoy Medio, medio towers Me ha bloqueado, tío Pollo, eh, me da igual Pollo, eh, me da igual ¿Tú ya, nene? No, qué cara medito, por dios No boost, no boost No boost, no boost No boost, no boost, pelotudo No boost, no boost, pelotudo Como el que me ha llamado Vamos a ver Es mi momento Era broma No, sí que lo era Sí que lo era Sí que lo era Es que me ha hecho fake Me ha hecho fake No creo que nene throwé, ¿no? Es mi momento A ver, ¿tú crees que voy a trolear contra el campeón del mundo, hermano? Puede ser Es mi momento Uy, me voy a bloquear Cuidado con eso Está detrás tuyo, nene, no te preocupes Soy portero De hecho voy yo a esa, ¿vale? Está fuerte Perdimos, perdimos No, no, tiempo, tiempo, nene Te va, te va No, no tienes tiempo Qué bueno eres, nene, por dios No tengo boost No tengo boost Otro, otro Por favor, aparece Gracias Pero vaya uno, vaya uno Vaya uno, vaya uno Voy a esa La estoy poniendo cachondo, eh Yo también, en verdad, eh No, o sea, estoy enfrente, perdón Vale, de nuevo ha gustado Kuxir Kuxir no tiene Me da ganas, nene ¿Tú ya? Me da ganas, me da ganas Me da ganas, no la da Me da ganas, nene Open Ven Ha llegado, eh Imposible que llegue Fake No, no Vale Espera, manda a la izquierda Ahora clipeo, eh Para acá Confía Bueno Perdón, me he distraído Me he distraído Más mangas nitro Más mangas nitro por dos No confío en ti, esta Que no estoy en portugués Me ha hecho fake Vale, me enamoré Es el diablo, toma el boost ¿Para mí? Para mí, me estás viendo Piqueamos No, no, chiquita Apartate Madre mía, tía La mente Oye No, no No, no Vale, no, chiquita Aquí hay que priorizar la victoria Derecha, derecha, derecha Anemiao, hermano Anemiao, hermanito Anemiao Anemiao Uy, no Oh La toco, lo mato Toma Pa mí, me estás viendo Me la pelado, me la pelado No, me la había pelado Me ha matado, nene Está sordo, no te pongas nervioso Para nada, nene Se lo ha pelado, se lo ha pelado Se lo ha pelado por cuatro, eh Hostias Vale, hago un 50 Que tengo muy poquito, eh Tiene un 50 Para comprar un Nissan Es free ese 50 Cuidao con eso No tengo boost Tengo poco, me gusta Estoy medio, estoy medio Estoy medio, estoy medio Estoy medio Sí que da, sí que da Porque yo a eso no llego Es un mierdón Por qué no ha pillado la otra esquina Ay, Dios Llega él Ah, tienes tiempo Tengo 20 Tengo 20 A mi, esa no llego Pa ti dice Va a tirar al techo Vámonos a ver Me he empujado Es un peado, yo tomé a uno Jo Otra medio gol, medio gol Medio gol Madreto ¿Va gol? Va a gol, va a gol No va, no va, no va Ya te he ido Carriamos de esa forma Y yo me ponía a llorar, eh Joder, me nace rey Mira, ha sido otro penoso, eh Cuidao, eh Estoy low Ve atrás, ve atrás, ve Hay uno mitad, hay uno mitad Hay uno mitad, hay uno mitad La va a pasar medio esto y ya Si, 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 no te preocupes ¿Túya? ¿Ahora? ¿A mí? Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo salir, no puedo salir Estaba en VK Pues no podía salir Hay que no... Claro ¿Hello? Claro, claro Claro, claro Esto era vídeo de millón de visitas Me ha visto con la polla Bueno, eh, puedes proceder a buscarla Toma, tómese aquí Además ha sido una manera dolorosa de perder, eh Una manera dolorosa de lo que hay Era un World Champion No podía hacer nada Me había impedido completamente Quita, quita, es open Era open Era open, era open Perdón, perdón ¿Qué haces? A ver, sí que es verdad Que te has salido tu pena tortuga, ¿no? Torres, podemos decir Bueno, eso era open Oye, oye, oye Me están grabando, eh Me ha salido una vena así un poquillo tortuguilla Joder, que si tortuga ¿No has querido saber de la portería o no? ¿Por qué? Todo cangrejo es mitaño, ¿no? No, es que me hace fake que a mí ¡Pero aquí le hace fake, nene! ¡Aquí es su voz de esa partida a mí! No pasa nada, equipo Estamos bien Lo que pasa es bueno Estamos atravesando una racha mala No, espera, no Yo me acabo de hundir Anímicamente estoy hundido, chicos Tú ya, tú ya Oye, no, ves Es que ahora es open para ellos Yo no llego a eso Estoy hundido Hundido Tocado y hundido, chicos Es free Estoy yo en medio La derrota La derrota contra Gucci La hundió en la miseria Soporteando en medio Medio Torres Me cago en tu puta madre Vaya pase El tío morimos El tío morimos El tío morimos El tío morimos Oye, oye Oye Si no se confía, de verdad Que mi arma Mi arma ¿Cómo voy a confiar? Si te has puesto motor, tú No sé, como decís los tríos Lo único que me sale bien son los pases Es lo que hay Te piqué a Luxor, ¿eh? De cojones Solito Luxor No tengo boost Pusha tú, bro Sigo sin boost Voy a por boost Se la dieron, bro ¿La quieres tú, nene? Si, si, si Toma Pensaba que me iba a pillar también el nitro de la esquina, eh Me he puesto nervioso Adiós, estoy raro Estoy raro? Estoy raro ¿Nene? Estoy awkward Vamos, nene Ahora este Ayuda Que me viene un misil Ayuda Tranquilo, ya está Venga, pa' mi Pa' mi Pa' mi, pa' mi Un momento Ahora sí, ahora Estoy jugando con el mine Está jugando con Manolo Han podido conmigo, chicos Con los mine games no está jugando Está jugando con Manolo Confío en vosotros Ahora hay boost Estoy en medio Clicar A ver, pa' saco, eh La dejo Voy a hacer doble pero juego con torres Medio La ha deído, imposible La dejo Ahora voy Ahora vamos Si no No, ha sido una tragedia la partida de boost Si A mi me ha doido perder eso Ya, a mi más Hay que ganar esto, es pa' compensar Si y no Pues bueno, vamos a ganar Si y no, pro Como no han muerto Me han robado boost, no Chavales, me acaban de robar Hostia, este es muy malo, eh, Luxor Eres muy malo Le da balón Una torre, esta voz No capis Va a pillar ¿Pero no hay? Nene no se tira, me tiro yo Me ha mangado también el nitro, eh ¿Qué, Nene? ¿Me ha pago medio? Es fácil Má, tenés tú ¿Veis? Metí otro titán Cuidado con el medio Hay un en medio 12 que tengo, padre L Este no aparecerá, no, si... No ¿Tienes tiempo, Nene? ¡Arriba! ¿Está nervioso? Me viene, me viene un tío ¿Cómo? ¡Qué espectáculo! Me he quedado aquí con él Qué bien Me parece perfecto, la verdad ¿Tú ya? Oye, de hecho, tú te imaginas el coche solo, tío Me ha bompeado, me ha bompeales, me ha sacado ¡Todo está trolleado! Y, tío, pero ¿y vosotros qué hacéis? He dicho yo, que bueno... Pero ¿y, dónde estás? ¿Qué hacéis? ¿Por qué has volado? ¿Por qué has acertado? Veis, aquí me bompea, y... ¿Qué violento, tío? Oh, Dios santo, loco. Oye, Torres está un poco mal, este. Open, open, tira. A ver cómo estás tú. Mal también, estás mal, eh. Me la paran eso que iba adentro ya, tío. Venga, tranquilo, Torres. Vamos, vamos, vamos. Qué buena, chicos, vamos. Vamos, tío. Que no me jodas, eh. Es que vaya tela, tío. Es que qué broma es esta. No pudo estar mejor, pero estuvo bien. Qué broma es esta, tío. Es que estoy pasando vergüenza y todo, tío. Te está diciendo, nene, eh. Está feo, eh. Otra. No confía, la verdad. Yo otra te he dado, eh. Ah, ya. Arriba, arriba, otra. No puedo, no puedo. Sigue la, sigue la paz. Venía a matar. A mí me ha dicho que la siga y no la ha podido seguir, eh. Ahí, síguela. Está fuerte ese, eh. No ha colado. Seguro. A ver, nene, estoy a tu derecha, ¿vale? O sea, es para ti, te la devuelvo. Pamit, atrás. ¿Sirve? Está buena idea. Está buena idea, de verdad. Está buena idea, me ha gustado. Autops. Ah, está bien. Está, ducho. Arriba. ¿En serio? Es que te lo sabía, tío. No puede ser verdad. ¿Me va a meter, nene? Sí, nene, sí, nene. Siempre confía. Madre mía. Siempre confía, nene. Para nada ha fallado, Ben. A ver, es que me parece que me ha fallado, eh. Me ha fallado ahí el sector. Ahora nos empatan en un segundo, eh. La mantengo arriba, eh. Me suda, polla. Aquí no somos parrioditas, eh. Se mantiene arriba, eh. Da igual. A ver, carancho. Ay, Dios mío. La manteni arriba, sí. Márcame propia. Lo he unpeado, lo he unpeado. Tranquilo. Oye, oye, yo tengo mucho miedo, eh. Oye, oye, oye. Mira, mira. ¡Mantenedla, mantenedla! La mantenemos. ¡Es que me da cámara sin querer! Menos mal. La mantenemos. A ver, vamos, metemos otra. Espectacular. A mí no me ha gustado esta idea, eh. No, aquí. Yo tengo, no, yo tengo tramo con el segundo cero porque por una cosa que hizo un máquina del este de Europa no clasifique a día atrás. Una vez. Duro, eh. Pero bueno. Toma. Lo está diciendo, eh. Lo está diciendo. Pero hemos ganado. Yo ya tengo, tengo susto. Tengo miedo. Pero hemos ganado. Vale, crack, pero no me hagas acontar tus traumas, eh. Ah, pero esto no es ENA, es Europa. Oye, ¿por qué cojones acabo de ser asesinado de esta manera? Porque no la falla. Soy demasiado bueno, de verdad. Me estoy durmiendo, eh, chavales. Se me están cerrando los ojos. Ya, claro. Es que... Eso no llamo, eso no llamo. ¿Te notas? Está anotando. ¿De dónde estabas? Yo en medio. Ya, ¿por? Pues no, porque está Nene atrás. Yo voy medio. Si ganas el fifth y tal. Nene no estaba atrás. No, eso no me gustó, entonces. ¿Has visto mal? ¿Has visto mal? ¿Has visto mal? Bueno, yo lo he visto bien. Lo que pasa es que has priorizado el boost. Y no lo quieres decir, Dido. A ti, a ti, a ti. Finch. Hay tonto, a ver. Tonto tú. Tú dipollas. Vamos a ver. Toma, Torres. ¿Por qué no juego 3x3, Munson, Doc? ¿Pompeo? No, fake. Torres hace fake también. Sí, a ver. Es que si no le doy va a dar el otro. Pues va a hacer fake. Pues trae. Sí, pues ya no te preocupes. Oiga, nene, remata, cabrón. Claro, claro, bro. No le vas a dar, no, ni de cara. Oye. No me lo llevo por delante. Es no bupea. Es no bupea. Adiós. ¿Tiene boost, nene? Por huello. Claro, no. Ahora sí. Toma, pa' ti. Esto es mío, ¿eh? Dale. Pa' mí otra, pa' mí otra, por favor. Ay, he hecho mis click, my bad. He hecho, he hecho, he hecho pavos, dame de pavos. Está ahí. Perdón. ¿Qué están jugando estos tíos? Están loquísimos. Click, medio. ¿Hay otra? ¿Es que no sé qué hacer? Si te lo hubieras cargado, pues ve a matarle. A ver, pues si no había nadie. Se me da tiempo a darme a mí otra y todo. Había dos enfrente tuyo. Lo que salto ya se llega. Middle. Ay. Tiene que pegarme. ¿Gast Towers? Cuidado, eh. Cuidado, eh. Vamos a andar, vamos a andar. Soy portero. En medio. Ahí está. No llegas. Llega, nene, llega, nene. Era broma, cabrón. Ve atrás. No llegas, ya está. Cuidado, eh. Me he enganchado mal. Ofe, que quiere un boost. Ahí, en medio. Medio, medio. Claro, es que es medio porque es tan tonto. ¿Tío, nene? No, no, no. Oye, no ha llegado. ¿Para mí? No. Le he pegado, le he pegado a un hostio en la torre. Le he pegado a un hostio en la torre. Eso hace un flip allá que ha sido. Bien, no. Un chulo, ¿no? Qué hostia tan daño. ¿No pipan, vi? No, de verdad, chaval. Es que me estoy durmiendo. Tómate un cafetito, tío. Yo qué sé, tío. Sí, sí. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, el cagorcito, además, estoy medio muerto. Ojo. Te lo ha quitado, nene. ¿Qué pasa? No pasa nada. Bueno, bro. Gracias. Toma. No, tío, la ha deído, ¿eh? Ha visto nuestra jugada. Pero esta no la ve. Es open. Si la da mal. ¡No llego! No, no. No. Soy malo. Perdón, perdón. ¿Lo reconozco? Cuando la cago, la cago. Perdón. Un abrazo. Ojo, es que mira, le dice que me ha venido desde medio y más. Es que... ¿Puño? Mío. ¿Derecha? Sí. No, nene, te acabo de poner un puto caramelo. No, no. Esta gente la típica que está en 2010 y literalmente... No, podría ser mi abuela. Mi abuela es. No, literalmente mi abuela. Oye, a mí me hace gracia porque es que sigo a Garry en Twitter, ¿vale? Ajá. Entonces me salen cosas de LFT, tengo este pick, pero quiero una scrim de 1800. Joder, ¿no? Ah, no, bueno, no, no, no. Muy optimista, ¿no? Hoy he visto, no, hoy he visto en plan un tío... En plan diciendo eso, pero en inglés. Poniendo pick 1700, nivel de scrim 2000. ¿Hasta y coja? ¿Esto qué? No he visto el nombre de nadie porque me sale, porque sigo a Garry y me sale ahí. Ahí me ha salido un giri. Literalmente. LFT, pick 1500, looking for scrims 1700-1800. Imagina, ¿no? Un puto imagina. Oye, ¿conoces a un tío que se llama Nasticoda? Sí, un poquitito, la verdad. Sí, porque te está llamando mal en el chat. Nasticoda, ya que está suelta, te es el Prime, ¿no? Pues, eh, ya que insultas a Torre, pues al menos no lo sabe. No tengo gusto, chavales. Hola. 2-0. Torre está un poco muerto, eh. A ver, venga, va. Arribia. Hola. Sí, vaya, está un poco muerto lo pongo, eh. Pero tira para adelante, gordo. ¿Cómo ves? No sé que va a tirar para acá, tío. Era idiota. Ya, pero tú... Pero, hombre, porque es que si no estoy yo... Rotación, you know. Tú pucheas, te esfuerzas y estoy atrás si te da gana. No, porque ya le iba a dar. No lo puedo forzar cuando ya me la van a ganar. No, no, era una excusa para poner tu cudo en mi cara, tío, ya está. Tira, gol. Tido. Es que ahora es callar la boca, tío. Podemos ganar este partido, pues yo estoy 0. ¿Es torneo o no? No es torneo. Estoy 0 completamente. No tengo boost. No tengo boost. Ah, nice. Vale, vale. Tú ya. No, va Nene, va Nene, ¿no? ¿Verdad? Oye. Sí, pa. No tengo boost. No pasa nada de atrás. ¿Tú, Towers? Esa, es bien trabajado. Nene, te han robado el dito. Ahí te va, ahí te va. No confío a Nene, perdón. Pero voy yo, de esfuerzo. Se la ha comido. Me ha hecho todo el paque. Entonces, 30 en backboard, no os preocupéis. Sí, sí, la pasas es gol, eh. Si me la pasas es gol. Acabamos empate. A ver. No es gol, eh. No, y ese bote. No, no hay boost. La dejo. No, no la dejo. Uy. Manito. Aquí somos, aparcamos. ¿Derecha? Es caramelo. Es missile boost. Es caramelo, eh. Ahí estoy atrás. Me tiro, eh. Sí. Ya sigo. Ha llegado otro. ¿Verdad buena? Aquí voy yo. Ya hago fake. En medio. Ya hago fake medio. Llevas tú. Se da ganas. Llegó el... Te dejo el buzón. Para nada de mí sea, ¿vale? Voy a ir yo si quieres, nene. Dale. Es que te pones en medio y obstruyes la visión. Claramente. ¿Qué otro es tuyo? Towers. No te preocupes. No he hecho mierda, cabrón. Recuerda ese portero. ¿Fuera? 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 Sí, sí. Me están pegando... Pero tengo... Sí de boost. Tengo mucho. Llego. Llego. Bueno, a ver. Yo tengo... Tengo mucha de boost. Creo que me da tiempo a ir a por boost. Creo que sigue. Creo que sigue, eh. Ah, bueno. A ver, hay problemas. No, sí, me... Me pasas a levantar ahí, la verdad. ¿Me llegó un tortón? La verdad es que sí. No, me vine a quitar todo el... ¿Vas tú o no? Pepo, Pepo. No, me ha matado. Madre, mira, esquivo. Izquierda, izquierda. No puedo, eh. Time, 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 time. I know, I know. I know. Dejo el boost de medio, eh. Yo tengo 60. En middle. Al final. Estoy detrás. Ah, se lo fue ya. Uy. Qué parada. He bupeado. Ganado. Gol. Qué espectáculo. Quería hacerlo en plan... Es que me ha salido mal el ceiling. Al final llegamos a la opción, eh. En plan, cancela el flick, sale, ¿sabes? Y como que le da el segundo que hay más para arriba. Se viene el... Vamos, chavales. Ganamos.